Hey, este es el Habano Cuba, con Manny Rec en el complot, tú sabes, en la competencia, mira En la discoteca ella se la pasa bailando sola, siempre se encuentra así, sola, no sé por qué pero anda sola En su rinconcito ella se descontrola, ella siempre está, she's the queen of the party, sola Que ella lo sabe, coba, que vamos a hacer esta noche Estoy bailando sola y no me diste boba, tuve que coger la coba ahora, pero quedamos en na Mariachi, en na, que vamos a hacer Yo solo quiero rozar nuestro cuerpo con esto, no te me tranque, ajústate con esto Que la noche se venda más cosas y este party es que es pretexto Como debemos hacer esto, es pa' esto contigo y tranquilo En la disco, fuéramos tú y yo, bailamos peor Fuéramos tú y yo, damos un poquito de ese movimiento Agua, eh oh Fuéramos tú y yo, bailando los dos Fuéramos tú y yo, bailando, bailando, eh Fuéramos tú y yo, damos un poquito de ese movimiento Agua, eh oh En la discoteca ella se la pasa bailando sola Hace un tiempo la estoy casando Sola Oye la noche, ¿tú lo sabes? Oh, ah Suelta En su rinconcito ella se descontrola, ella siempre trajo Yo estoy fuera que vaya, ya lo sabes Sola No way out Oh, ah Díselo tú Lo que teme es que cuando yo me pegue Tiene las paredes y este nero te arrincones Si no yo que le entrene Diga su nombre, joda, porque se encuentra sola Volcando pretendientes, alistándose en su cola Haciéndote la que no esté inna' con la cara amarrá Haciéndote rico mateña si me citas, ma Ella es fanática de la music y no para su cara Y yo loco con pasarte la mano Baila lobo que te quiero ver Yo sé que es la mano el que te hace mover Como no sé que te gusta, ¿qué vamos a hacer? Si te lo hagas de loca, yo soy rico mate Baila lobo que te quiero ver Yo sé que es la mano el que te hace mover Como no sé que te gusta, ¿qué vamos a hacer? Mami, si tú eres loca, yo soy rico mate Ella discoteca, ella se la pasa bailando sola Oh, oh, oh Sola Hey Oh, ah Hagamos, uh Suatá En su ritmo si vayas se descontrola Ella siempre está Oh, oh, oh Sola Hey Oh, ah Ella discoteca, ella se la pasa Evidentemente su comportamiento no es más adecuado pero Sola Sola Ella mantiene esa posición pero si la dejas amanece en la barra En su rincasito ella se descontrola No te da bola hermano, no insistas Sola Ella está fuera de tu área de cobertura No te da bola hermano, no es más adecuado pero si la dejas amanece en la barra No te da bola hermano, no es más adecuado pero si la dejas amanece en la barra Agua Hey Oh Baila lobo que te quiero ver todo No sé qué es la barra yo el que te hacemos ver todo No sé qué te gusta No veneno ¿Qué vamos a hacer? Si te la das de loca yo soy rico mate Baila lobo que te quiero ver todo No sé qué es la barra yo el que te hacemos ver todo No sé qué te gusta ¿Qué vamos a hacer? Mami, si tú eres loca yo soy rico mate ¡Qué vamos a hacer! Baila lobo que te quiero ver todo ¿Sabes que voy a seguir insistiendo contigo no? No sé qué te gusta ¿Qué vamos a hacer todo? ¿Quién sabe? No hay nada más lindo que... Es golpeador Baila lobo que te quiero ver 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 Quiero ver